Muy buenas consoleros, consoleras, pecero y pecera. Bienvenidos a este gameplay de Resident Evil 2 Remain. Madre mía, qué graficazo, ¿no? Pero graficazo, ¿eh? Su nariz, toda su cara, estaba podrida. Padecía un muerto, un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. No me he visto nada igual, no duermo desde entonces. Vale, calma, tío, calma, tú... Eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha paz. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Ah, beca, estaba interesante. Si el burgués han conseguido el punto que se vea viscoza y asquerosa, ¿eh? Y la sienta a tope, ¿eh? Por cierto, todo apunta a acabar el remake de Resident Evil 3. ¡Mira! Y el rey vintage, ¿eh? Y el que se lo lleva para adelante y todo, ¿eh? Sí, guapo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hacer serie de Resident Evil 2. Me lo habéis pedido mucha gente y tal. Problema, que yo el juego lo tenía unos tres días más tarde. Y aparte, pues... Tenía el fin de pa' jugar, no he podido. Y el problema... Y ya te va a pegar un bocadito. Y después voy a tener que hacer... Un examen de Java y de PSP. O sea, estos días no puedo hacer otra cosa más que estudiar, ¿vale? Si quiero probar. Y no voy a poder jugarlo. Lo estoy probando ahora para matar el gusonillo, ¿eh? Qué guapa la escena, ¿eh? Totalmente película noventera de zombies, ¿eh? El Resident Evil 2 es mi Resident Evil favorito. Muchos de vosotros no lo habéis jugado. Yo hace 21 años que lo jugué. De salida incluso y todo. Mi favorito sin duda. Aunque el que más jugado ha sido Resident Evil 5 de forma online. Pero lo que aportó el Resident Evil 2 a la franquicia. Con lo malo que era el primer juego. Que sí, que el primer juego era una puta hostia y tal. Pero para aquella época que no estaba ni bien adaptado a 60 frames. Que iba con bandas negras. Que iba súper lento el personaje. Y encima todo. En inglés. Eso fue una putísima mierda, ¿vale? Después va más tarde. Ya lo jugué en español y tal. Contra los ciudadanos fans. Incluso me lo pasé también en inglés. Y... Y bueno. No me gustó. Ya por el remake, pues se me gustó más y tal. Ese fue el único Resident Evil que no me gustó en la saga principal. Pero ya lo que aportó Resident Evil 2 fue un pedazo de cambio, tío. Increíble, ¿eh? Y el juego sigue aportando una increíbleidad increíble en este remake, ¿vale? Y ya. Pero es que un remake... Vamos. Súper guapísimo, ¿eh? Se ha convertido en un pesadilla al año fuerte. Convirtiéndose en uno de los gotis del año, ¿vale? Pero es que supera incluso al Kingdom Hearts 3. Que mira que llevamos años esperando al Kingdom Hearts 3. Pero es que... Resident Evil 2 y Resident Evil están en una época de Resident Evil 7... Que siempre habrá gente que se queje como Resident Evil 2 Remake. Que está viviendo una época de oro Resident Evil 8 totalmente, ¿eh? Para que están follando y todo, ¿eh? Para que está ahí dándole caña, ¿sabes? A ver dónde están, porque vamos. ¿Está bien? Espere. Volveré enseguida. Dice, métete pa' acá, ¿eh? Dice, ve, 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 ve pa' allá. Hostia, a veces yo me ocupo, ¿eh? Hostia, está arrancándole ya un pedazo de carne y toda, ¿eh? Hijo de puta, cabrón. Hijo de puta, ¿eh? ¿Pero qué? Hostia, ya habrá muerto, ¿no? Voy a poner si tenía mérito. Interesante. Voy a poner si estaba lo del auto apuntado. ¿No apuntado? No. Había una cosa, la demo, que te ponía autorrecarga, sí. Apuntado de escelerión de mira, ¿vale? Había una cosa que era el apuntado guiado. Ángulo de visión, visión de cámara, temblor de cámara. No sé, HDR, sí. Estoy jugando con HDR. Color de retícula, color de mira roja. Tutoriales, interfaz, sonido. Vale, todo bien. El tema del juego. Estaba lo del auto guiado ese, pero ya ni idea, vamos. Supongo que me tendría que ir para atrás, ¿no? Qué guapo como empieza el juego, ¿eh? Hostia, ¿me va a cerrar el cabrón, no o qué? Hijo de puta, el cabrón más cerrado, ¿sabes? Será, hijo de puta. A ver, zombi es capaz de levantarse y todo, ¿sabes? Se supone que en alguna parte también de las opciones debo tener la música clásica. La de Remei, lo veo original. Haciendo la música del inventario, ¿veis? Pero yo para pasarme por primera vez, me voy a poner la... La música de Remei, porque es buenísima, ¿vale? Este juego es demasiado bueno, tío. Pero es que después va a salir de Remei 5 en marzo y va a ser mejor todavía, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Corre, corre, que te pilla! Just está llegando un montón de zombis de repente y todo. ¡Chu! ¡Pero corre, eh! ¡Hostia, está ahí Clay! Yo la verdad es que hay cosas que no me acuerdo ya del juego. Desde luego estaría guapo a hacer series, ¿eh? Que las temas me pille en mal momentos. Digo, anda, me lo paso el fin de semana. Me da tiempo de pasármelo con Leon, por lo menos. Imposible, tío. No me lo han dado al juego... Con el puto día de San Pablo. Tiene que pechar el zombi, ¿no? ¡Chua! ¡Chua! ¡Está súper bien hecho, eh! En el Remei 7 ya sabéis que no eran zombis, que eran... bichos raros, por así decirlo. Estaba guay, también diferente. El virus evolucionado, ¿no? Este famoso, este virus. Que tanto duró. Tanto, tanto. Tanto. Hasta la sexta entrega, creo, ¿no? Con la quinta, con el culo bolo ese. Yo qué sé, hay tanto de variella. A partir del 4 ya de varioles, ya el virus y todo eso. Para bien y para mal. Ya zombi no eran. Eran como infectados totalmente. Bueno, que son infectados, pero... Qué irrefria. Y qué guapo, disfrutar de esta entrega en español y todo, ¿eh? Increíble. Ya podrían ver doblar la primera entrega en castellano. Pero claro, eran otros tiempos. Y originalmente salió en GameCube, este Remei. Lo que pasa es que han sacado tantas Remei, versiones de por ese. Como recibir cuatro. Para GameCube, para Wii U. Para Play 4. Para Play 3 creo también. Bueno, yo esto lo voy a quitar, ¿no? Porque esto yo creo que es una tontería. Bueno, vídeo. Verá que está bien, pero... Esto voy a quitarlo yo a faltar. Hombre, la intro con LED y demás. Muy bonito. Todo lo que había hecho el juego. Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia. Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. De Raccoon City. ¡Dios mío, qué desastre! ¡Madre mía, Willy! En esta entrega fue también donde Leon conoció a The One, ¿no? La OTP, ¿no? Es que está muy bien hecho el juego. Supo llevar cascos muy bien la evolución de la primera a la segunda entrega. La tercera entrega, por supuesto, no lo supo llevar bien porque... Era una simple expansión. Y aportaba bien poco respecto a todo lo que aportó el dos. ¿Vale? ¡Hostia! ¡Madre mía! Que tengo los autoboces... Los cascos los tengo puestos topitos, ¿eh? ¡Hostia! Del camión zombi, ¿eh? ¿Qué pasa? Que te han montado... El plazo... Ah, que está herido. ¡Volver! ¡Sala! ¡Sala ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! Me imagino que aquí será donde se separe el camión ardiendo. Así es como empezaba. Bueno, muchos de vosotros no lo sabréis seguramente, los más jóvenes. Pero así es como empezaba con un camión ardiendo. Y ahora, pues, salía Leon por ahí en la ciudad. Lo que no sé es si jugamos aparte en la ciudad o no. O empezamos directamente a la comisaría. ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? Por lo menos sacará con unos cuantos zombis. Bueno, se levantarán por ahí. Ya están levantando. ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Allí estaré! ¡Tú corres, eh! ¡Ya, por fin nos vamos por la ciudad y todas, eh! ¡Estoy rebuscando por la ventanilla, eh! ¡Ya! ¿Cuántos zombis vienen por detrás? ¡Fuu! Hola, ¿por dónde tengo que meterme? Ah, ¿por callejón a qué, no? La mítica Raccoon City Recuerdo mucho la época cuando salió este juego de la tercera entrega Que ya se quejaba a la gente, otra vez Raccoon City, ¿no? Otra vez, ¿no? Pero bueno, espero que el día que hagan Remain Metan muchas novedades Tía, y usted es capaz de venir corriendo y todo, eh Tía, se ha tirado ¡Yu! ¡Que se tiran y todo, loco! ¡Uf! Los zombis otros torpedos que no son capaces de quitar pestillas, eh Aquí es donde empezamos, la demo Recordabais en el anterior vídeo Desde luego tenemos voy a hacer vídeo y demás Pasa que Evidentemente, pues no No se puede Bienvenido a la ciudad de Hola Ustedes hacen serie, pero no voy a poder, tío Hay que estudiar, pero yo debería estar estudiando ya Hola a todos, ¿hay alguien aquí? Y a Gonzalo en rojo me explico en el King Que hay que explorar cosas Y hay que coger cosas y todo demás Mira, aquí sale un spray Y ya te avisé esto para cogerlo Llévatelo La llave, la llave, pues tú dices Bueno, la llave, ahí está, ¿no? El juego ya Yo lo sabía ya Digo, el juego tiene que ser corto Porque no deja de ser el juego original Pero mejorado Hay muy respetible respecto original ¿Vale? Entonces, pues Es corto Ya me explico en el King Que había visto el perdón de una hora Igual que el original, básicamente Si yo tuviese este juego fresco Yo me lo podría pasar perfectamente Una hora y media o dos Y hacer vídeo del tirón Porque el juego sigue siendo el mismo Lo que pasa es que tiene la esencia ¿No? Tiene su esencia Y ahora pues Lo que es un juego Rehecho, ¿no? Actual En la demo recordáis Que salía Leon Con la ropa del RPT RPT RPT, ¿no? De policía Y aquí pues nada Llega el tío Con su ropa de la calle Y viva la pepa Y demás La máquina para guardar Pues muy bien Ya sabemos que tiene auto guardado también ¿Vale? Supongo que aquí por ahora mismo No podemos hacer nada Aquí para bajar Quería mirar Digo A ver si salen más objetos Para coger por ahí Nosotros vamos a guardar Si eso es partida Alguno dice Hostia Que han cogido Y ahora no se puede guardar Con tinta ¿No? Mira esto Esto es del DLC ¿Vale? Del DLC de reserva Lo que yo no sé Supongo que sea lo mismo ¿No? Pistola de Amazon Iba la ley Amazon De polímetro 12 balas de 9 Pistola de 9 Capacidad de 15 Para personalizada Con carretas Acero y gatillo Plateado Para más precisión ¿Vale? Se cambia Pero yo por ejemplo Pues la guardo Y no No, no No la guardo Hombre Me llevo esta pistola Lo que pasa Es que si es verdad Que yo creo que Por ejemplo Aquí yo no puedo Combinarla ¿No? ¿No? Dice Hola Gasta balas Y te jode ¿No? Bueno Me la voy a llevar La pistola Me la voy a llevar La pistola Y ya la soltaré Un día de esto Espero cambiar de arma ¿No? Espero cambiar Me la llevaré Ah Pero lo que estaba diciendo Lo de las cintas Que vale Que no hay cinta ¿No? De guardado Y hay guardado automático También En algunos sitios Pero Si tú juegas En modo hardcore Pues ya tienes Conseguir tinta Para guardar ¿Vale? Voy a coger La pistola Que no tiene Que no tiene Bala ¿Sabes? Que por cierto Me faltó muy poco Para pasarme la demo Era llegar arriba Arriba Y después Volver para abajo Y ya está Y se acabó Básicamente Yo ya tengo Las sagas A falta Del 3 Tengo ya Las sagas Numéricas En Playstation 4 Eso es una cosa Que yo siempre He querido Tener A falta Del 3 Y el Code Verónica Que una vez A ver si sale Vale Mira Aquí no hay objetos Podemos ir para adelante Y ya está Tenemos que ir Aquí A falta Eso Del Code Verónica Que yo creo que sí Que el Code Verónica Con el tiempo De más Saldrá Oficina Este Yo no he abierto La oficina Este Supongo que se Podrá abrir O algo Estaba yo aquí Mirando Digo Hay algo No hay nada Mira Ya hay bala Lo ve Te lo indica Te dice Pues mira Aquí hay bala Aquí hay No sé qué Y es de un cadávito Pues ya lo hemos conseguido El tío apaga Full internet Y todas Aquí atrás Había otra cosa Que voy a mirar A ver Si se puede abrir O no No creo Que se pueda abrir Pero bueno No Esta puede estar Cerrada Yo no me acordaba Si la demo La probé Abrirla No La verdad Es que este juego Yo recibi 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 Tres No recibi Siete Yo hice serie Completa Y todo En el canal Recordarais Lo que pasa Es que no se Veo mucho Pero bueno Lo malo Tío Hombre Si Pone inter Y eso Pues a mi no importaría Grabarla entera Lo que pasa Es que Lo malo Es el tiempo El tiempo Es mi principal enemigo Y más Esto Los exámenes de programación Como sabéis La programación es chunga Y necesito Estudiar mucho tiempo Vaya Están dando un montón De horaditos ya Esto lo me hago Poner más Para que te diga Ya está azul Me voy Ya no tengo que buscar Más nada Esas mejoras A día de hoy Comparado A donde hace 20 años Se agradece Un candado Ahí puesto Esta puerta De menos que esta De hace rata Mío Uy Están llegando Los zombies Aquí Yo ya no veo Más nada Esto era buenísimo Y se ven Que Te voy a sacar Ayuda Ayuda Por lo menos Lleva ya el cuadernillo Ven Ven No, no Pero Uy Uy Perdona Que me ha atascado Sabes Que me ha atascado Ay vaya Estoy sangrando No Mira Oh Oh Tú tira Tú tira Que ya saldrá Que ya saldrá Las tripas Y demás Y lo otro Recoger Recoger La mierda Para adentro Esto más alimento Tiene El pobrecito Pueda muerto Lo que hacer Bueno El acto No Pero Vamos Por cierto El juego Viene censurado En Japón Tiene censura Como lo pasó Con el 7 Vale Es que un juego De zombie Si no tiene Sin gore No No es lo mismo No es lo mismo Esto Por el cuadernillo Vamos a ir A coger Uno de estos Ahora Vale Un amuleto Si ha ido de puta Ya Suelta Suelta Yo le quería pegar Un manotazo Algo Y al final Me ha tenido que pegar Un bocadito Joder macho Que no quería Yo enfrentarme Pero es que me atacan Los dos Y todas Yo Ya mandé a chungo Y todas Yo es que no No quería atacarle Y al final Me van a hacer Atacarle Y todas Oh hijo de puta Que fallo Más inútil Tiene yo A ver Yo Y el gordo Que me van a matar Y todas Al final Tía Corre Que te Mata Yo no sé Si esto Tendrá un botón Aquí Tendrá un botón Se acabó Se acabó Por ahora Al final Va a tiempo de jugar Lo que es la media Hora de la demo Nada más Ya me ha dejado zangreando Me faltan Estas pedazos Saquetes Y todas Y qué guapo Y qué guapo Jugarlo con el doblar En castellano Sea mea o peor Esto se agradece Muchísimo Para los haters Luego No le parecerá Bueno Pero vamos Que lo ponga En original En la voz original Para que para algo Estás O en Japón Incluso Ya te podría curar Ya que te han cambiado El chaleco Y todo Y ver si está muerto Está guapo Que el libreto Después parece Con mancha de sangre Y todo Qué guapo El lío Yo me lo jodía A ver si pudiera Y todo Cuchillo Uniforme de policía Yo la pistola Quiero cambiarla Lo que pasa Que tengo Seis putas balas Que quiero gastarla Y ponerme la otra Ay Dios mío Cuchillo de combate Muy bien Me lo llevo Preparar y cortar Perfecto Se supone Ah vale Ah vale Póndele uno Ahí está el tío Ay ayúdame Dame un beso Estoy ahí que me caigo No Ya yo ya Eso Cío para Lo que he hecho Totalmente Mira Puedo combinarla Con esta Ah no No puedo Ahí puedo llevar Ya las balas Lo que yo Os decía Digo ya Para cargar la otra Pero ya Gastaré las seis balas De la otra A su puta madre Bueno Una de las cosas Que voy a hacer Primero Vamos a coger Medallón Que hay arriba El medallón Que Pero no sé Si me dirá ya Lo que tengo que poner No 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 Seleccionar Cilindro Rotar Aceptar No Mira Veo archivo Veo archivo Triángulo Ah y después Reuno Vale Cuaderno de la gente Ah y puedo pasar Los cintos modernos Vale Este era el león ¿Verdad? Me sale Cabeza del león Olivo Y pájaro Que es el águila Cabeza del león Una ramita de olivo Y el pájaro Tenemos El primer medallón Me Lo Llevo Me lo llevo Me lo llevo Aquí de momento Esto pues no me está diciendo Que haya aquí algo Para coger Bueno Faltan cosas Me imagino que serán Los objetos del puzzle Y tal Porque aquí abajo Como que no aparece Nada más Y ahora pues Te dice Y ahora pues te dice Mira Pasa aquí Cuaderno de la gente Y me dice Tienes que poner Un medallón Pero y aquí Medallón te pongo yo Por ejemplo Ah vale Esto lo pone ya De su parte Se baja Se baja Es interesante Que nos hablen En el graca Ahora vale Cuando hemos abierto Empezar ya a abrir Los medallónes Porque yo creo que En el graca Moría Vamos Si Bueno Cuando llegáramos Ahora Después de lo demostrado Ya ha muerto Y todo Y es curioso El detalle De que nos hable Que diga Oye pues Pues esto ¿Sabes? Yo no quiero Mira hay una plantita Está muy bien esto De que te ayude a explotar Explorar y demás Voy al baño Que me estoy meando Y no aguanto más Estoy aquí de nuevo Y sí He meado No he cagado de miedo Por lo menos No de momento Aquí no hay nada La pistola Tengo la cutre ¿No? Que es lo que quiero gastar Yo Se va a levantar Y se te ha pegado Un bocado ¿Sabes? El juego es que espectacular Está súper bien hecho Tío Pero es que han recreado La película de zombie De los años 90 Con la tecnología actual Videojuego Y es la putísima polla Tío Lo menos que podía hacer Calcón Hacía ser El motor De recién heavy El motor este Porque es la puta polla Es el mismo motor Que emplea también Para Tienes la cabeza abierta Y todo Es el mismo motor Que también emplea Para Para el DMC 5 A eso está ahí abierto Y yo aquí Ni tengo tabla Ni tengo tabla Ni nada Ni tengo tabla Ni tengo nada Ya Hostia Se debería escoger Había una guía Que era para todas las notas Yo no sé si he ido Comiendo todas las notas Al principio No sé qué más me falta Se supone que hay algo más Hostia Llevé balas No No A cuchillo A cuchillo Hostia Qué fuerte He tenido Al final He gastado El cuchillo Ahí con la tontería De la tía Esta Para coger Cuatro balas Porca Vamos Más de eso En verdad Ay Dios mío Yo no sé Hay pasillos tan rojos Pero no sé qué habrá Vamos Esto es un trofeo Y todo Está pie a la ventana Creo que era un trofeo Ahí está Se supone que ya los zombies Siguen sin entrar En estos sitios A la hierba Esto es quien no sepa Lo del lápiz en el edificio De la hierba Sin pensar mal Es tonto Vamos Es tonto Pólvora Que es lo mismo Para crear cosas Vale Y demás Yo escucho zombies Todas Está guapo ese detalle Que guarde eso Ah esto era algo De la foto La ponía aquí Y te decía algo Que moderna La planta roja ¿Verdad? Tú ve Ahora yo cojo Y digo Mira Vaya Te decía De combinar Y demás Pero yo cojo Y combino Con la roja Y tengo ahí Una morfina buena Esta pistola A chuparla No la quiero más En todo mi puta vida Esto A mí me gustaría Lo que es moverlo Digo Quiero traérmelo Para acabar Pero no me deja La pólvora Otra cosa que voy a guardar Y la planta También la voy a guardar El spray Lo voy a guardar También Lo guardo Vale Y me gustaría Ordenar esto un poco Pero veo que no me deja Ordenarlo Vale Ahora sí Y mi pistola Llevo la buena Que en teoría Me da una pistola normal Por lo menos Permite mayor cargador Vale Yo el vídeo este Va a durar Hasta que yo vuelva Allí con el negraca Vale Por allí Me ha quedado algo Que exactamente No sé lo que es Pero bueno Vale 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 Yo esto pues lo miro ya Porque son combinaciones Que igualmente Viene el documento Por ahí Y demás Pero yo lo pongo Y La escopeta Yo juraría Que la escopeta Deberíamos tenerla ya No Es que Hijo de puta Me queda abajo El depósito de seguridad Donde estaba la puta escopeta Me caga con sus muertos Voy a tener que ir por ella No, no iré ahora No, no iré ahora Para mí Y ahora hemos reventado una pierna Para que salga aquí Alguien, ¿sabes? Ah, otro Vale DCM Podría ser Sí De la mano O la mano Habrá que cogerla Y demás Ya me van a salir Los leaks En serio Hijos de puta Vamos Si van a salir Cerro de los leaks La madre que lo traga Bueno, yo había llevado Por la escopeta Luego, ¿sabes? Si no voy a ir yo apañado Eso ha sido un fallo Tonto ahí Este pobre hombre Está ahí Delirando Debería salir Lime más zombies Por aquí Que hijo Bueno, reventado Aquí está Pero ya está Esto para coger la escopeta Y demás Claro, necesito una tarjeta Aquí Esto todavía no puedo yo Yo pensaba que sí podía Ya Mira amigos A ver Aquí viene Por nada estaba mirando yo Que pensaba que esto se podía abrir Pero no Pero no se puede abrir Como yo quiero Y traeré aquí la oficina Este Y lo dejaré ya Vale Ah mira Pone Munición de pistola Por dos Pólvora Pólvora De atacaridad amarilla De escopeta Munición más Vale Esto nada Pues yo voy a salir de aquí Ah bueno Esto ya lo abriré yo Están ahí deseando abrir la puerta Y no veas Lo he ido de puta Has vuelto Ven Mira Sí Lo ha conseguido ¿La conoces? Sí Se llama Claire Vino conmigo a la pita Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este Yo seguiré explorando Por allá arriba Antes de seguir por aquí Gracias Bueno por nada Yo se me despido ya Que ya voy tarde Y tendría que estar ya Más que estudiado Y nada Esto ha sido todo Y hasta la próxima Espero que valoreis El esfuerzo que he hecho En grabar esta parte Si no tampoco no pasa nada Porque valorarse valora poco Es el trabajo que hago Pero Espero que por lo menos Peseguéis el tiempo que he dedicado Para hacer este vídeo Para vosotros Hasta la próxima Bueno Yugulines Pues me despido Apoya este juego fuertemente Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!